Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La felicidad consiste en saber apreciar lo que se tiene y no desear con exceso lo que no se tiene. Amigas, amigos, sean felices, no ambiciones más allá de lo que puedan tener. Y si quieren tener más, hay que trabajar, hay que luchar, pero sobre todo, respetarlo de los demás.